para que pueda quedar registrada. El registro de candidaturas empieza a correr a partir del día 22 de abril, si mal no tengo el dato, a partir de entonces la compañera de resultar, repito, electa en el proceso interno de PES y de ella tomar la decisión final de proseguir con su candidatura sería en ese momento cuando ya solicitaría su registro y ante una posible negativa del órgano electoral irse al Tribunal de lo Contencioso Electoral de Baja California para en todo caso se le asegure sus derechos humanos a ser sujeta de proceso electoral. ¿Eso significa que la requiruría quedaría acefala en tanto se decide quién entre quién o si es que la compañera queda designada como candidatura? Existe algo también en la jurisprudencia internacional que nos habla de medidas cautelares. Esas medidas cautelares se podrían implementar para efecto de que la figura del encargado de despacho empiece a apurar en el primer momento, en que la compañera haga del conocimiento del cabrito de la ciudad de Tijuana su anhelo de aspirar a una candidatura. Entonces, finalmente, las facultades legales para que el cabildo de la ciudad de Tijuana actúe insofacto en el tema y ya están dadas, es cuestión de darle el sustento jurídico al cabildo en su momento para que puedan actuar en consecuencia. ¿Estamos diciendo que la compañera tiene que tomar protesta como regidora? No, no podría tomar protesta si aspira a contender, pero ella tendría que informar en todo caso al cabildo de la ciudad de Tijuana que va a solicitar su registro como candidata y con el sustento legal que les acabo de mencionar y otros argumentos, que no va al caso a ser muy vastos en una explicación de índole jurídica, ella le daría los elementos jurídicos al cabildo de la ciudad de Tijuana para que inmediatamente nombren un encargado del despacho en lo que los órganos y tribunales electorales resuelven sobre el fondo del tema.